¡Qué triste Navidad! ¡Qué triste es estar solo! Cuando se quiere a alguien y nos deja Se nos derrumba todo ¿Por qué no estás aquí compartiendo conmigo? No sabes cómo es esto Se siente un gran vacío Cada luz encendida es un recuerdo tuyo ¿Cómo escapo a los recuerdos que hago a donde huyo? No imaginas cómo son esas noches de desvelo Se escuchan voladores Me invaden los recuerdos Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste ¿Por qué yo no he podido? Todo el mundo sonríe Encienden sus venitas Y mi casa está apagada Nada brilla No está esa lucecita Amor, tú eres mi luz Si tú quieres volver A alegrar mi Navidad Que voy a enloquecer Que voy a enloquecer Mi corazón saldría Saltaría de emoción Aunque fuera de noche Yo creo que sale el sol Pues sería el mejor regalo Que me diera el niño Dios Mi amor, yo estoy dispuesto A recibirte, mi amor Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste Porque yo no he podido Porque yo no he podido